En relación con el tema de Caja Segovia, tenemos que insistir ante la pasividad de tanto el señor Andrés Torquemada como patrono de la Fundación y también como la alcaldesa que parece que puede enterarse cuando quiera del acuerdo entre Banca y la Fundación Caja Segovia, pero parece que o no tiene tiempo o no quiere enterarse. Entonces vamos a hacer una serie de preguntas tanto al señor Torquemada como a la señora alcaldesa para que intenten aclarar lo que les preguntamos en el anterior pleno y también para pedirles explicaciones si les parece que su actitud es la adecuada ante un tema de la trascendencia de este tipo. Estamos llegando a unos niveles de que estamos pidiendo información y no se nos facilita. Creemos que ya no es una cuestión solo del interés y de la importancia de un tema como este, sino que estamos ante una dejación de funciones total. Representantes del equipo de gobierno, tanto la señora alcaldesa como el señor Torquemada, que en vez de estar defendiendo los intereses de los segovianos, no sé qué están haciendo. Nosotros pensamos que habrá intereses de partido. Vamos a ser claros y seguimos remarcando, el presidente de la Fundación Caja Segovia es el presidente del Partido Socialista y parece ser que se han puesto del lado de la Fundación en este cambio de rumbo de la propia Fundación Caja Segovia y en vez de estar defendiendo los intereses de los segovianos, parece que cuando chocan con los de su propio partido se ponen de lado del partido. Lo único que podemos hacer desde Izquierda Unida es seguir trabajando para conocer la verdad, para conocer la importancia de este acuerdo, para conocer en qué consiste este acuerdo, para saber cuánto patrimonio de la sociedad segoviana vamos a perder con este acuerdo y para que se haga justicia. Ese es el trabajo de Izquierda Unida. Por lo tanto, vamos a seguir en esa línea y no nos va a parar nadie. En ese sentido, estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, por eso estamos personados judicialmente, por eso estamos reclamando información y lo que no nos parece de recibo es que ni sean capaces de informarnos, es que no quieren informarse ni ellos. El señor Regra lo que intentó ayer es desviar la atención y eso no lo va a conseguir con nosotros. Empezó a hablar de comisiones obreras y es una organización ni a la que yo pertenezco ni de la que puedo hablar. Primero, por respecto a las otras organizaciones. Yo no soy afiliado de comisiones obreras. Si tiene algún problema con comisiones obreras, pues que vaya a pedirles explicaciones a ellos. Y la gente que estaba de comisiones obreras en los órganos de Caja Segovia no son militantes de Izquierda Unida. Es que ahora resulta que el señor Reguera sabe quién son militantes y quién no de Izquierda Unida. Es que me parece que su única intención era intentar embarrar algo que no… Pues eso, desviar la atención. Es que no paro de decir mentiras. También dijo que la Fundación Caja Segovia era una entidad privada. Pues que me diga quién es el dueño. ¿Quién es el dueño de la Fundación Caja Segovia? ¿Por qué hay representantes de las instituciones como el ayuntamiento, como la diputación, en la Fundación Caja Segovia? Es una entidad privada, ni mucho menos. Las cajas de ahorros tenían una vinculación totalmente pública. Pues así que no, que deje de mentir. Lo que pasa es que soltó una sartada de mentiras a la vez con sus faltas de respeto a las que nos tiene acostumbrados. Porque es una persona sin ningún tipo de educación que falta el respeto constantemente. Yo la verdad es que no le puedo pedir que sea educado. O sea, ya que haga lo que él quiera, cada uno se define con sus propias actuaciones. Pero, evidentemente, hay llegado a un nivel las declaraciones del señor Reguera que o me lo tomo a risa o no merece la pena contestar determinadas declaraciones. Yo creo que nosotros lo que tenemos que seguir desde Izquierda Unida es con nuestro trabajo serio en los procesos judiciales, como lo estamos haciendo con nuestro abogado, que parece que a él le molestaba al señor Reguera el otro día. Pues nuestro abogado está haciendo un trabajo excepcional y ahí vamos a seguir. Y vamos a seguir haciendo todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para conocer la verdad de este asunto y los resquicios de este acuerdo. ¡Gracias!